Ya no le ruegues corazón no seas cobarde Si te dejo es que para ti ya no hay cariño Cuando te amaba te creías indispensable Y hoy que la pierdes le lloras como riño Ya no te quiere corazón ya no te quiere Y amor por compasión ya no le implores Ya no le ruegues corazón ya no le ruegues Ya no le ruegues corazón con tus amores Ya no le llores, ya no le llores Al fin y al cabo con llorar nada ganamos Quiero que aprendas a perder como los hombres Y acepta corazón que fracasamos Ya no te quiere, ya no te quiere Ya no le llores, ya no le llores Ya no le ruegues corazón ya no le ruegues Al fin y al cabo que de amor nadie se muere Ya no le llores, ya no le llores Ya no le llores, ya no le llores Ya no le llores, al fin y al cabo con llorar nada ganamos Quiero que aprendas a perder como los hombres Y acepta corazón que fracasamos Ya no le llores, ya no le llores Gracias por ver el video.